¡Sal, sal, sal! ¡Que le pega! No puedes hablar en mitad del punto. Me desconcentras. ¿No se puede hablar? ¿O sí se puede hablar? Pues es una pregunta que me dejáis con bastante frecuencia y hay que pensar bien qué es lo que está sucediendo. ¿Se puede hablar? Se puede hablar. Todo esto es a interpretación del árbitro, lógicamente. Por supuesto, nos podemos comunicar. El problema radica cuando empezamos a hacerlo con la voluntad de molestar a nuestro rival. En este caso, David le decía a su compañero, sal porque le va a pegar. Esto lo hacen mucho los jugadores profesionales. Salvo que el árbitro interprete que está gritando a posta para que a mí me entre el miedo de ¡Uy! Si le pego y me vendo. Así que esto queda a interpretación del árbitro o de vosotros mismos. Si te lo hacen en un partido, pues tenéis que decirle, oye, me estás molestando y a partir de ahí, como somos personas educadas, ¿no? En cualquier caso, yo la daría porque si no tienes las de perder. Como luego la interpretación no salga para ti. He intentado darle, pero es que me ha molestado. Eniqueta a ese amigo que cuando falla le echa la culpa que el de enfrente grita.